No hemos querido hacer una reunión protocolar, sino una reunión de trabajo. Tanto desde el punto de vista de, por supuesto, desearle que le vaya bien en su gobierno, porque eso es irle bien a Chile, pero además conversar sobre distintos aspectos, tanto concretos, de coordinación de lo que puede ser este periodo en términos de traspaso de informaciones, de contactos como habitualmente se hace entre los distintos sectores, revisar el tipo de proyectos que nosotros vamos a dejar aprobados, los proyectos que van a quedar en marcha. Hemos estado conversando sobre todos esos temas. Por supuesto que hemos hablado de la situación de Villa Santa Lucía, hacia donde yo me dirijo ahora. Hemos hablado sobre cuál es el propósito nuestro. Yo le he informado al presidente que voy a enviar el proyecto de nueva constitución tal como yo he señalado y en el espíritu de respetar esencialmente lo que fue ese proceso de más de 204.000 personas que participaron activamente y más la consulta indígena, que creemos que es importante que lo que los chilenos ahí dijeron que querían que se expresara una nueva constitución pueda ser considerada. No, yo de hecho siempre soy una demócrata y que le entregaré la banda a quien fuera electo. El pueblo de Chile ha tomado una decisión, el presidente Piñera ha sido electo, entregaré la banda, como corresponde. Yo creo que todo el mundo se sorprendió en la primera vuelta y en la segunda vuelta los resultados. Y eso fue también tema que todos conversamos y demuestra que tenemos que mejorar las metodologías de las encuestas, entre otras cosas.